Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta primera emisión de Noticias SIN en mitad de semana, hoy miércoles 24 de agosto. Les informan, llame el canal. Y Oliver Balbuena, por supuesto nosotros siempre agradecidos como ustedes que nos siguen en vivo a través de Color Visión Canal 9 aquí en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo, ahí en nuestro canal de YouTube. Las revelaciones de que el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero es investigado por falsificación, soborno, lavado de activos y fraude contra el Estado, desata el malestar de legisladores de la oposición quienes exigen al Ministerio Público que si existen indicios de culpabilidad, presenten las pruebas ante la justicia respetando el debido proceso. A esta solicitud se obvió el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, nuestra compañera Jessica Soriano, está en directo desde el Congreso Nacional con los detalles. Pasamos contigo, Jessica. Gracias, buenas tardes. Las acusaciones a exfuncionarios por supuestos actos de corrupción en la pasada administración continúan generando controversias, ya que pese a las pruebas que el Ministerio Público dice tener, diferentes sectores mantienen su llamado a que se aplique la ley de manera correcta. Mi opinión y la actitud personal es que debe respetarse la ley y el debido proceso a todos los ciudadanos que están siendo objeto de un proceso judicial. A todo imputado, investigado, procesado, deben de respetárseles sus derechos y en ese caso yo entiendo que nadie está por encima de la ley. Ellos conocen las leyes, lo que tienen que aplicar las leyes. Mientras, legisladores de la Fuerza del Pueblo se quejaron de que el Ministerio Público haya ventilado los casos en la opinión pública sin primero darlos a conocer al investigado. Cuando tú coges un expediente y se lo entregas a un medio de comunicación para que antes de darlo a conocer, ya el medio de comunicación haya juzgado o prejuzgado al imputado, entonces tú no estás respetando el debido proceso. Nosotros, como fuerza del pueblo, lo que pedimos es que se cumpla el debido proceso con cada uno. Sin embargo, quienes sí salieron en defensa de que casos de investigación salgan a la luz pública, fueron los oficialistas a quienes entienden que todo el que maneja recursos del erario está sujeto a rendir cuentas. Siempre el ladrón tiene excusa para evitar que se pueda profundizar. Antes, había muchas complejidades y funcionarios a ese nivel no tenían ningún tipo de situación en este país. Ahora no. Ahora no hay vaca sagrada en la República Dominicana. Se recuerda que Guerrero fue citado en varias ocasiones por la Procuraduría para ser interrogado. Sin embargo, su nombre está nuevamente en el tapete, luego de que se filtrara un recurso de reconsideración que hizo la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, a la magistrada Miriam Germán Brito, para que se mantenga en reserva la investigación y que éste no tenga acceso a la carpeta fiscal. La Procuradora todavía no ha decidido si dará acceso al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, a los documentos de investigación. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.